Allí en mi pueblo hay uno que le llaman Pepillo el Tonto Los motes, los pueblos Estaba hablando con su amigo Y pasó una guiri con un todoterreno Y empezó a pisar Y entonces el maldito le dice Pepe, esa te llama a ti Y la cerca es al todoterreno Y no la conozco Y le dije, mira yo quiero subir a los altos de la sierra Tú conoces el camino Y dice Pepito el Tonto Ya ves yo me he criado ahí con las ovejas Y me quieres acompañar Bueno yo no tengo nada que hacer Y se montó en el todoterreno con ella y se fue al barro Y al rato se presentó Pepito el Tonto Con el todoterreno del rolo al pueblo Y le dije el amigo Y yo y la tía Y cada hombre llegamos allí a los altos de la sierra Y salimos echando un paseí Y allí un llanito con mucha hierba Y la tía pilló y se quitó toda la ropa La puso en el suelo Echa un montoncito Ella se tumbó boca arriba Y me dijo Coge lo que quieras Y yo cogí el todoterreno Y le dije el amigo Pues ha hecho bien Porque le tomas tú la ropa de ella Para que la quieres Y le dije el que 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 el que le dije ¡Gracias!